hallaremos la raíz cuadrada de 74 en decimales como vemos este número tiene dos cifras y cuando el número tiene dos cifras podemos tomar a la totalidad del número entonces tomamos al 74 completo ahora buscamos dos números iguales que multiplicado se acerque a 74 por ejemplo 8 por 8 es 64 falta, a ver probamos con 9 9 por 9 es 81, se pasó entonces nos quedamos con 8 8 por 8 entonces es 64 acá restamos y sale 10 listo, como vamos a buscar todavía más números así con decimales tenemos que bajar acá dos números ¿por qué dos números? porque en las raíces cuadradas siempre se bajan de dos en dos pero como no hay número que baje tenemos que completar con dos ceros y como bajamos acá dos ceros de donde no había nada acá completamos con el decimal puede ser punto o puede ser coma decimal cualquiera y aquí abajo vamos colocando el doble siempre de lo que vaya apareciendo por acá doble de 8 16 y por acá buscamos buscamos un número tal que multiplicados no se pase de este último que está por acá a ver por ejemplo si probamos con 7 siempre acá tienen que ser iguales estos números y máximo se puede probar con 9 esto se lee 167 por 7 multiplicamos y se va a pasar de 1000 ¿verdad? entonces le bajamos a ver a 6 166 por 6 sale 996 como no se pasa si lo ponemos acá restamos y sale 4 ¿qué número salió en la rayita? el 6 siempre el que salga en la rayita lo subimos ya está y como vamos a continuar otra vez acá colocamos dos ceros y acá otra vez el doble pero de todo esto doble de 86 no hagamos caso al punto doble de 86 sería exactamente 172 y de nuevo a buscar el número por acá no debemos pasarnos de 400 400 es chiquito a comparación de esto a ver por ejemplo si probamos con 1 acá obligado también 1 1721 por 1 sale 1721 se pasó entonces como no debo pasarme le bajo a ver a 0 1720 por 0 sale 0 400 menos 0 sale 400 ya está ¿con qué número salió? en la rayita está el 0 así que el 0 subimos ya está ahora como vamos a continuar otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble pero de 860 doble de 860 sería 1720 y de nuevo buscamos acá un número y no debemos pasarnos de esto vamos probando si colocamos acá 3 a ver con 3 probamos 17203 por 3 va a salir más de 50.000 ¿verdad? se pasa bajamos a 2 17202 por 2 sale 34404 así que como no se pasa lo ponemos por acá listo acá restamos y sale 5596 ¿con qué número nos ha salido? en la rayita salió el 2 así que eso lo subimos si queremos seguir otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble de todo esto y seguimos buscando números así que la raíz cuadrada de 74 es igual a todo este número que estoy encerrando y acá continúan otros más listo ¿y cómo sería con cifras grandes? aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás este tipo de ejemplos no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa estamos diframos está imputado no abw es yo una Recovery